Esto ya no es cosa nuestra, la sanción es algo que ahora mismo está en manos de nuestros abogados, lógicamente la vamos a recurrir. Nosotros desde el club condenamos el racismo, son actos que bajo ningún concepto vamos a permitir que pase aquí en el Guadalentín. El José Cubala del Guadalentín siempre ha sido un campo donde sí que es verdad que aprieta la afición, es nuestro jugador número 12, pero siempre hemos tenido un comportamiento ejemplar. Si a eso le sumamos es que nosotros tenemos tres chicas, tres maravillosas chicas, grandísimas futbolistas, pero sobre todo grandísimas personas de color, pues lógicamente lo condenamos. Y vamos a ir hasta el final y buscar quién ha sido, creo que ya están identificados, y vamos a intentar que eso no vuelva a suceder porque nosotros sí debemos de ser los clubes de fútbol profesional ejemplo en estas situaciones y lo que sí que debemos de hacer es intentar erradicar con esta lacra que es el racismo. Gracias. 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 Gracias.